Siete frases en las cuales se dijeron y dijo Cristo en la cruz. Pero, si ustedes me permiten, yo quiero leer en esta tarde lo que dijo y lo que profetizó Isaías y después, seguidamente, pasará el primer siervo del Señor. Así que, ¿qué les parece si recibimos la palabra del Señor con un fuerte aplauso? Fuertes aplausos. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Ay, qué bueno, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén y amén a su palabra. Amén, el primero de los siervos que pasen. Y damos un aplauso a la palabra de Dios. Doy gracias al Espíritu Santo por este honor que me da en este día, y también al Pastor, de darme el honor de predicar el mejor mensaje que se puede predicar, que es el mensaje de la cruz. Miren, hoy me he puesto de gala. Pero no me he puesto de gala, miren qué guapo me he puesto. No me he puesto porque hay una presentación o un pedimiento, no. Me he puesto porque vamos a hablar del mensaje más glorioso. Del mensaje más poderoso. Del mensaje que marcó un antes y un después en la vida. El mensaje que abrió los cielos y que destronó los infiernos. El mensaje que nos unió con el Padre. El mensaje que nos trajo libertad. Es el mensaje más glorioso. Es el mensaje de la cruz. ¡A mí me ha tocado la primera palabra! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Miren, no tengan prisa, por favor, en esta tarde. Adoro a mi alma, Espíritu Santo. Jesús lo miró al reno cuando estaba en la cruz. ¡Aleluya! Le miraba a usted. Así que tenga tranquilidad. ¡Aleluya! Mire, si estamos en el mercado y estamos vendiendo, no me importa comer media hora más tarde. Si estoy en el ambide y me dice la delja de ambide, mira, si esperas media hora te subo la vaga, palabra de honor, que me quedo media hora. ¡Aleluya! Pues si me quedo media hora para ambide y me quedo media hora para el mercado, más vale la palabra de Dios. ¡Aleluya! Mire, vamos a meternos en la historia. Pon esa música bien, Natan, que hoy te necesitamos. Jesús es vendido por Judas. Lo llevan ante el concilio. Y allí es juzgado. Miren qué texto hay en el libro de Mateo, capítulo 27, versos 27 y 31, miren, escuchen, porque esto es lo que Jesús pasó por usted. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al petróleo y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y miren, escuchen, y desnudándole, le echaron encima un mando de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña y su mano derecha y los romanos se inclinaban de rodillas y le decían a él ¡Salve, rey de los judíos! Escuchen bien. Y empezaron a escupirle, tomando la caña y le golpeaban en la cabeza y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificar. Con Cristo jugaron a la gallinita ciega, le vendaron sus ojos y empezaron a pegarle, a bofetearle y a decirle ¡Propetiza! ¡Propetiza! ¿Quién te ha pegado? Y arrancaban la barba a tirones. ¡Ay, Padre, cinco de mi alma! Le cogieron la corona de espinas, se la pusieron en su cabeza y con una caña le golpearon y las espinas se clavaban en su frente, se clavaban en su cara y le salía la sangre por la cara, por las mejillas. Y le llevaron a la cruz. Todo él era una llaga. La Biblia dice, y se irás como ha leído el pastor, balón de dolores, experimentado en quebranto, todo él era una llaga, todo él era un dolor. Todo su cuerpo, como dice la Biblia, le vivimos sin atractivo ¿Para qué le deseemos? Le clavaron sus manos y cuando le levantaron, los centuriones estaban acostumbrados a ver que los que torturaban les maldicieran, les enjuriaran, les miraran con odio, les miraran con rencor. Pero bendito sea mi Cristo, bendito sea su amor, que él marcó la diferencia en la cruz, él se les queda mirando y se les queda mirando con una mirada de amor, con una mirada de misericordia y coge aire en sus pulmones y empieza a mirar al cielo. Los romanos dirían, ahora nos maldice, ahora nos dice algo, pero no saben lo que dijo él. Mira el Padre y dice, ¡Padre! ¡Padre! ¡Perdónalos! ¡Porque no saben lo que hacen! ¡Él murió! ¡Murió perdonando! ¡Murió derramando su amor! ¡Murió derramando su misericordia! Todos esperaban que le mirara con odio, pero él miró con amor. Todos esperaban que él diría palabras de maldición, pero él dio palabras de bendición y marcó la diferencia. ¡Perdónalos! ¡Perdónalos! ¡Porque no saben lo que hacen! ¡Dicen los historiadores! ¡Dicen los teólogos! ¡Que en esa oración oró! ¡Por los verdugos! ¡Y por Israel! ¡Porque no sabían que estaban crucificando a Cristo! ¡Y dijo! ¡Perdónalos! ¡Porque no saben lo que hacen! ¡Bendito sea su amor! ¡Y bendita sea su misericordia! ¡Usted y yo íbamos a un infierno! ¡No había solución para nosotros! ¡La sangre de los corderos y de los machocabrios ya no valía! ¡Pero bendito sea su nombre! ¡Bendita sea su gracia! ¡Bendita sea su misericordia! ¡Que él me ha perdonado! ¡Me ha perdonado! ¡Me ha perdonado! ¡En el nombre del Señor! ¡Pero miren! ¡Él pidió perdón porque aquellos hombres no sabían lo que estaban cometiendo! ¡No pidió perdón por los que saben quienes cometen pecado y lo saben! ¡Me explico! ¡Pidió perdón porque aquellos hombres no sabían lo que estaban haciendo! ¡Pero a veces nosotros sí sabemos lo que hacemos! ¡Y si sabemos lo que hacemos hay que pedir perdón a Dios! ¡Porque Dios pedirá perdón por los pecados que hagamos ignorantemente! ¡Pero por los pecados que hacemos con conocimiento! ¡Eso tenemos que hacer perdón nosotros! ¡Pero por los pecados! ¡Pero por los pecados que haya perdonado! ¡Sí! ¡Y miren! pero el cristiano no tiene excusa, hay que perdonar, porque cuando dijo en el Padre Nuestro, dijo, perdónalos, como nosotros perdonamos a nuestros diudones, el perdón es una área cristiana, no puedo ser cristiano si no perdono, no puedo ser cristiano si guardo rencor, la razón no es motivo para crear rencor, la razón no es motivo para crear separación. Como Dios le llamó a usted, siendo infiel y no mereciéndose usted y yo perdón, no lo dio, así nosotros también tenemos que perdonar, nos guste o no nos guste, no es razón su cultura para dejar de perdonar, no es razón su pensamiento para dejar de perdonar, ante Dios no hay excusa, hay que perdonar como Él nos perdonó. Y ya para terminar, tengo que decir el texto que dice Juan, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo, hoy tengo que decirle algo, y termino con esta noticia, hay un mediador, hay un abogado, que la defiende, que en esta tarde se ha hecho algo, venga a la Cruz, venga a la Cruz, venga a la Cruz, en la Cruz de perdón, en la Cruz de restauración, en la Cruz de salvación, venga a la Cruz, venga a la Cruz, venga a la Cruz, en el nombre del Señor, un aplauso. Toda la gloria sea para Dios. Dios, que hermosa tarde, que bendito día, estás aquí, y no por casualidad, estás aquí porque la gracia de Dios te ha traído. Vamos a seguir con el tema, queridos hermanos, del Verbo de Dios, aquel que se vio en la Cruz del Calvario por amor a nosotros. De hecho que Cantares dice un texto, queridos hermanos, poderoso, ponme como una marca sobre tu brazo, como un sello sobre tu corazón, porque fuerte como la muerte, es el amor. El amor de Dios, queridos hermanos, se escapa a todo conocimiento. De tal manera, queridos hermanos, que hay un versículo potente y tremendo, que dice la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, queridos hermanos, algo que me emociona. Cristo ya está crucificado, ya está suspendido entre el suelo y el cielo. Mucha gente de Israel lo está mirando, es espectáculo sangriento. Dice la Biblia, todo él, una llaga, está temblando en la cruz a causa de la fiebre. Dicen, queridos hermanos, que no puede apenas respirar, porque los pulmones los tiene presionados del peso del cuerpo. Pero dice la Biblia, que han colgado a dos malhechores al lado de Cristo. Uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la izquierda le dice, jurando y maldiciéndole, Si eres el hijo de Dios, descuélgate tú, sálvate tú, y sálvanos a nosotros. El de la derecha le dice, calla, no sabes lo que estás hablando, no sabes lo que dices, calla, loco. Tú y yo merecemos esta muerte, pero este bendito, ¡qué mal ha hecho! Se le vuelve a Cristo y le dice, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Cristo le responde y le dice, de cierto, de cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! Cristo no miente. Cristo no miente. Cristo no miente. Cristo no miente. Él es verdad. Él es verdad. Él no promete para no cumplir. Él cuando promete, lo sella. Todo lo que dice Cristo es verdadero. Por eso dice Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Dale un aplauso a la palabra. Segunda frase que lanza Cristo en la cruz. Que hoy. Escúchame. Tienes el Dios del hoy. Tienes el Dios del hoy. Ay, dile a la persona que tienes a tu lado. Tienes el Dios del hoy. Tienes el Dios del hoy. La doctrina del demonio Jehová Dios lo reviente. Es el mañana, mañana, mañana. Pero Dios te dice, hoy, 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 hoy vengo a por ti. Hoy salgo a tu encuentro. Hoy. Va Cristo andando. Y la gran multitud le sigue. Hay un hombre pequeño. Hay un hombre chiquinine. ¿Qué quiere? Dice la Biblia. Me encanta esto. Procuraba ver a Jesús. o llenar Maracloas procuraba verle y dice la palabra de Dios que se sube a un árbol llamado psicomoro viva mi Cristo que se para ante la necesidad mucha gente le sigue hermanos pero alzando los ojos ve a Zaqueo y le lanzo un mensaje Zaqueo hoy voy a cambiar el nombre de Zaqueo por tu nombre y perdóname pecador pecador desciende date prisa dice la Biblia date prisa hoy es necesario que more yo en tu casa ay que mensaje no lo está diciendo ni las puedes pasar sin mi no, no, no y mil veces no escucha puedes pasar sin el coche puedes pasar sin dinero puedes pasar sin la paga puedes pasar sin lujo pero déjame decirte hoy es necesario que Cristo entre en tu casa estoy quebrantado hermanos sigo más adelante la tercera frase es estarás conmigo ya te puedes meter monte de metas pero no hay casa como su casa ya puedes ir donde marches no hay gloria como la gloria de su casa por eso dice que cuando lo crucifican a los malhechores al lado de Cristo era para más burla para más escarnio para más humillar a Cristo pero la gran estupidez de los romanos fueron crucificar al malhechor al lado de Cristo porque déjame no hay mejor compañía que da de él y salvo en el peor día el malhechor se encontró con la gracia en el peor día se encontró con la gracia por eso dice la Biblia estarás conmigo pero donde en el paraíso iglesia nos espera el paraíso nos espera la gloria nos espera la salvación por eso dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 7 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios y segundo texto y termino ¿cómo será el cielo? como será el cielo y como será esa gloria que el mismo apóstol San Pablo dice conozco a un hombre en Cristo que hace cuatro años catorce años si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre si en el cuerpo fuera de él no lo sé Dios lo sabe al que fue arrebatado el paraíso donde oyó palabras inefables que al hombre no les he estado predicar ni tampoco examinar te dejo con esta frase merece la pena merece la pena merece la pena dile a la persona que tienes a tu lado y ya debajo espera el paraíso fuerte el aplauso y que Dios les bendiga gloria al nombre del Señor le damos la gloria a Dios en esta tarde y que su nombre sea glorificado amén miren meditando cuando el pastor nos avisaba he estado pensando varios ratos en que hace que unas frases que unas palabras sean memorables que algo que alguien dijo pasen siglos pasen años pase el tiempo cambien las culturas cambien inclusive los países los idiomas pero esas esas frases sean dignas de ser meditadas y recordadas amén claro yo creo que no es solamente como se configuraron gramáticamente o la belleza poética que podría tener una frase la que le da la dignidad suficiente para poder pasar a la historia creo que hay dos cosas dos puntos que hacen que esa frase vuele y da igual el tiempo en el que estemos sean precisas y necesarias para nuestras vidas uno es quien las dijo no es lo mismo quien dice una frase aunque sea la misma miren miren en la palabra de Dios hay una frase que dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia está diciendo sé vivir con escasez y sé vivir con abundancia miren no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga el que lo dijo no es lo mismo porque el que lo dijo pasó golpes prisiones naufragios fríos escasez hambre desnudé pasó las mil y una cuando el apóstol Pablo dice eso tiene peso porque porque era un hombre sí pero sabía estar firme en la presencia y en la voluntad de Dios sea cual sea la circunstancia que él estaría yo lamentablemente cuando viene la prueba muchas veces caigo y tropiezo por eso no tiene esa palabra el mismo poder en mí pero miren otra otro atributo que tiene que tener una frase para pasar a la historia es desde dónde se dijo cuándo se dijo la circunstancia en la que se dice pero miren les quiero decir algo antes de empezar a ir a la frase voy a estar cinco minutos leía un poquito y miraba y de hace tiempo siempre se ha dicho esto que ha hecho el pastor él no lo ha dicho evidentemente pero alguna vez se ha dicho las siete últimas palabras de Jesús pero hay un error garrafal en esa frase no son las siete últimas palabras de Jesús son unas palabras que Jesús dijo ahí la importancia y desde la cruz pero no son las últimas si nos quedamos en el capítulo 19 claro pero si pasamos al siguiente de los evangelios veremos como ese que dijo esas palabras al tercer día resucitó este no son sus últimas palabras son las palabras que él dice desde una circunstancia miren tampoco podemos tener registro me reía en casa cuando meditaban eso porque si buscamos en la biblia sus primeras palabras tampoco las encontramos en Lucas porque en Juan nos dice la palabra del Señor que en el principio él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios él es la palabra no podemos no hay registro histórico de las primeras palabras de Cristo porque él es eterno las únicas palabras que podemos encontrar como primeras no están en los evangelios hay que irse al libro de Génesis y escuchar cuando él dijo hágase la luz hágase todo y él lo ordenó miren todo fue hecho por el poder de su palabra él dijo dice la palabra del Señor nada ha sido hecho sino por él todo fue hecho por él y para él a él sea la gloria pero miren como decía quien las dice las palabras que estamos hablando y la que yo voy a hablar las dice Jesús el verbo de Dios el cual es todo Dios pero como lo vemos en la cruz es evidente que también es todo hombre dice su palabra que él tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres tuvo muerte y muerte de cruz él se da en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados pero miren él las dice desde la cruz hoy en día muchos predicamos cómodamente desde aquí hoy en día se puede predicar de un montón de formas por la radio televisión por internet por métodos masivos de información y gloria a Dios que los tenemos y que los usemos bien pero el mensaje de Cristo es un mensaje que ni yo ni mis hermanos ni ustedes tenemos capacidad para hacer él lo predica desde la cruz él lo predica clavado a sus manos y sus pies con una corona de espinas sangrando muriendo la vida se le escapa y sigue predicando pero miren a mí me llamaba la atención meditando un poquito en esta palabra que él lleva el peso del pecado de todo el universo de todos los pecados que se cometieron antes que él de todos los pecados que se estaban cometiendo en ese momento y de todos los pecados que nosotros hemos cometido y cometeremos y él cargando el precio de los pecados cargando esos pecados muriendo en la cruz del calvario él mira y como decían los hermanos Dios habla Jesús habla con Dios Padre también tiene la capacidad de mirar al lado como decía nuestro hermano Carlos y ve al ladrón de al lado pero sin embargo también puede mirar hacia abajo y ve a aquella mujer que un día la engendró en su vientre esa que le ayudaría desde pequeño a dar sus primeros pasos esa que lo cuidaba en la noche y le daba de comer y él no se olvida de ella es verdad que está golpeado que está muriendo sangrando pero no se olvida de ella dice yo voy a cargar el precio de los pecados voy a salvaros voy a ir al cielo y voy a ser sacerdote y interceder por vosotros pero no me olvido de ella y le dice mujer he aquí tu hijo hijo he aquí tu madre saben que me enseñaba esto meditándolo mire a veces hay gente que tiene la perspectiva como que Dios es alguien poderoso sentado en un trono grande en el reino de los cielos y rodeado de ángeles pero mirando hacia el mundo y viendo como usted pasa fatiga como usted sufre enfermedades como usted tiene problemas y él mire y dice pero esto me enseña que Dios nos entiende ¿saben por qué no se entiende? porque tomó forma de siervo participó de nuestra naturaleza y también en la cruz tenía esa pena de decir y mi madre ¿quién la cuida? esa que me ha criado ¿quién la va a cuidar? y di mire no dejó a nadie a un cualquiera que cuidara de su madre dejó a Juan el discípulo amado no envió a otro cogió de lo mejorcito que había este me la tiene que cuidar este es el que me la tiene que cuidar mire el amor de Dios a veces nosotros buscamos que se manifieste de formas muy sorprendentes a veces esperamos que Dios venga Dios mande un ángel con luz con unas hadas grandes un gigante rubio y que diga aquí estoy para ayudarte pero miren imagínense como Dios se limitó tanto como Jesús porque que necesidad tenía él de decirle a Juan que cuide de su madre no podía haberle dicho él Dios haber mandado mira una legión de ángeles cuidar de mi madre mantenerla cuidarla y protegerla claro que podía haberlo hecho pero sin embargo Dios quería que sería Juan el que cuidaría de ella miren a veces usted y yo tenemos problemas y miramos a ver si hay ángeles que mueven aguas cuando la ayuda usted la tiene a su lado cuando el que usted le tiene que cuidar lo tiene a su lado Dios quiere que seamos nosotros los que nos cuidemos miren es verdad que Dios tenía poder y lo tiene evidentemente para multiplicar los alimentos y digo yo si tiene capacidad para hacer eso por qué no por qué pide los alimentos de un joven por qué no lo hace de la nada si lo llega a hacer de la nada habría sido aún más mayor milagro de la nada da de comer a todos ¿saben por qué? porque yo me imagino que ese joven cuando se iría para su casa diría aunque su nombre no aparece en ningún lado en su corazón él diría me ha ayudado el Señor me ha servido el Señor de mí para ayudar a los demás márchese usted cada día a su cama ayudando a alguien pensemos en ayudar a los demás a cuidarnos los unos a los otros a veces buscamos trabajos grandes vistosos que la gente nos vea pero si Dios te da un trabajo sea donde te ponga es para los demás no veas multitudes ve necesitados no veas números ve gente necesitada de Dios un fuerte aplauso y que Dios le bendiga mucho yo creo que ese aplauso se le puede dar con más fuerza si es para nuestro Rey de gloria bueno glorias al Señor creo que está la gloria de Dios en este lugar y creo que hay una unción especial en esta tarde amén bueno yo para el descanso como tenemos breve tiempo para que pasen los siguientes hermanos a mí me ha tocado la cuarta frase agradecer al pastor también verdad que se acuerde de mí como decía el remache en el nombre del Señor leemos el texto Mateo capítulo 27 verso 45 y 46 dice la palabra y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena la hora novena en aquellos tiempos para que ustedes entiendan y vivan este pasaje era aproximadamente las 3 de la tarde dice cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Eli Lava Sabatani esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? esta es la cuarta frase que lanzó nuestro Jesús el más grande en la cruz del Calvario estando crucificado que la voz diciendo Eli Eli Lava Sabatani que traducido en arameo quiere decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? pero ¿saben algo? he estado mirando este texto hermano Isidro que me alegro un montón de verte en este santo lugar he empezado a estudiar y a detenerme en esta frase y hay una nueva versión en la NBI que dice y Jesús chilló ¿hay? dice y Jesús gritó es decir ¿saben algo? en este texto cuando los verdugos aquellos que le han golpeado aquellos que le han hecho todo este vituperio ellos creían que cuando han empezado a gritar Eli Eli decían se han vuelto loco hermano Luis Jesús está desvariando creían que estaban llamando al profeta Elías y dicen desvaría y está gritando diciendo está llamando al profeta Elías pero ¿saben algo? vengan conmigo y 600 años antes de la cruz hay un salmo profetizado en el salmo 22 hay una profecía descrita por el rey David que me encanta dicen los teólogos la han apodado al salmo capítulo 22 el salmo de la cruz hay un debel horror para que ustedes entiendan un poquito vamos a ver lo que estaba sintiendo mi Dios cuando estaba suspendido entre el cielo y la tierra ¿qué es lo que sentía? ahí va dice la Biblia en el salmo 22 600 años antes ha empezado el rey David a profetizar y dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Dios mío que el amo de día y no me respondes de noche y no hay para mi reposo mas yo soy un sano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen estiran mi boca me dean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová libre de él salve de él puesto que de él se complacía no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien me ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de basal me han cercado abrieron sobre mí su boca y como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se han desconyuntaron no dice que se han roto se han desconyuntado se han separado porque a mi Dios no hay ningún hueso que pudieron romperle y dice mi corazón mi corazón fue como la cera derritiéndose en medio de mis entrañas y como un tiesto seco está mi vigor y dice ahora y mi lengua mi lengua se ha pegado a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de malignos cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan y reparten entre sí mis vestidos y lo echan a suerte santos el señor esto es lo que está viviendo Jesús esta es la agonía que él está viviendo pero me hablaba de espíritu santo y me decía ellos pensaba que mi grito ha sido por el dolor pero acompáñenme ahora y déjenme emocionarme como lo han hecho mis hermanos le han golpeado le han fragilado en el huerto del Gesemani dice la Biblia y ha suplicado con ruegos y súplicas aquel que podía librarle de la muerte pero sabes algo Isidro en el huerto del Gesemani no grita le han venido y le han dicho ¿quién es Jesús? y él ha dicho yo soy Jesús y cuando lo han llevado al pretorio él sigue sin gritar es más le han empezado a golpear le han empezado a azotar como decía el remache con respeto le han empezado a escupir en el rostro no había algo más indigno para un hebreo que le escupieran en el rostro eso era una gran ofensa eso era una gran ofrenda pues ahí va le han escupido le han golpeado han jugado con él a la gatilita ciega le han dado puñetazos le han dado todos los golpes pero ¿sabes algo? seguía en medio de ese dolor tampoco gritó ay padre súbanme a escotata por favor en medio de todo lo que están haciendo con él tío Goles en medio del vituperio en medio del dolor en medio del desamparo no se escucha un grito todavía no sale un grito pero ahí va cuando él está en la cruz y está sintiendo el salmo 22 todavía no grita todavía sigue con el dolor pero no grita es paz se queda mirando así y solamente ve el desbraude de todos los discípulos me han abandonado solamente veo a Juan ¿dónde están mis discípulos? ¿dónde están los que yo he enseñado? ¿dónde están los que me han visto echar demonios? ¿dónde están los que me han visto resucitar a los muertos? ¿dónde están aquellos que me han visto limpiar de prosos? es paz ha sentido el desamparo de los suyos pero ahí tampoco grita pero ahí va pero se queda mirando y hay una exclamación que le empiezo a sentir qué pena que no tengo fuerzas empiezo a sentir algo que nunca he sentido remache empiezo a experimentar algo que jamás ha sentido y dice la Biblia que he empezado a decir empiezo a sentir algo empiezo a sentir algo y ¿qué es lo que sintió? notó la ausencia de la presencia del Dios Padre y en ese momento dice la Biblia no grito cuando no veo a nadie no grito cuando me golpean no grito cuando me están frajerando pero aquí sí aquí tiene que decir Eli Eli Lama Sapatani aquí grito he enmudecido cuando me han golpeado he enmudecido cuando he sentido el abandono he enmudecido en el Gesemari que dice la palabra y las gotas de su sudor eran como gotas de sangre pero no abro la boca pero aquí sí cuando no siento tu gloria cuando no siento tu desamparo pega una exclamación y dice la NBI y Jesús gritó y me vino hablando el Espíritu Santo y me decía di esto a mi iglesia ¿saben por qué usted aguanta en medio de las pruebas? ¿saben por qué usted aguanta en medio de su tribulación? ¿saben por qué usted aguanta en medio de lo que le rodea? muy fácil porque Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo apláudele si aguantamos y si es lo cariño mío que no es por llevar cuatro corbatas que no es por hacer los predicadores que no es por pertenecer hasta un precioso iglesia que no es por el que le rodea que si estás aquí es porque él está con de tu lado yo soy el Dios y te la Biblia que estaré contigo todos los días hasta el fin de la tierra si usted tiene fuerza para caminar si usted tiene ánimo para venir a este santo lugar si usted hoy está en pie de guerra es porque hay alguien que jamás te desampara que jamás te abandona su nombre Jesús de Nazaret pero no os dais cuenta que muchos de las casas los cristianos que vivimos en la iglesia de Ocharcuaga tenemos problemas más serios y más fuertes que los que son del mundo no se dan cuenta de Antonia que tenemos más problemas los de la casa que los de fuera que muchos que muchos pero sin embargo ellos estrujan la mente Ramón y dicen cómo pueden ser si están locos están chalados están pirados no tiene sentido aquí hay algo que falla que es si tienen el mismo problema Manolo si tienen más enfermedades si tienen más problemas pero vemos en ellos una sonrisa de oreja a oreja que están proclamando Dios es verdad Dios es verdad esta es la diferencia Luis que no es la hora del culto que en el culto de una la hora y ya está que son las 23 horas restantes que nos ven y se asombran nos ven y flipan flipan jóvenes flipan dicen qué es esto muy fácil es que Dios está con nosotros Jesús gritó ahora bien el y el y la masa bactaní voy a entrar sin profundizar en aguas profundas porque considero que me ha tocado una de las frases con más peso doctrina aquí hay un problema ahora mismo ¿por qué le abandona el Padre? muy fácil a ver si me relajo una miraja que están ustedes de gloria el apóstol San Pablo escribe una carta a los colosenses Jesús y empieza a decir en el capítulo 2 verso 9 dice atención porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad ¿qué significa Deidad? Divinidad estaba diciendo el apóstol San Pablo en la persona de Jesús habita corporalmente Dios pero ahora voy más allá dice el apóstol San Pablo vamos a ver porque sé que esto es difícil lo escriban los colosenses porque los colosenses había una doctrina que era el agnosticismo que era el agnosticismo decían que un Dios tan grande que ha creado los cielos y la tierra ¿cómo se va a meter rimas en un cuerpo humano material humana y en un cuerpo tan pequeñito en otras palabras estaban diciendo Chus ¿cómo vas a meter la playa de Musquid? la vas a meter en una botella de agua eso es ilógico no entendemos pero ¿sabes algo? dice el apóstol San Pablo inspirado por el Espíritu Santo tiene que decir ahí va en la primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 16 dice señores iniscutiblemente es esto grande es el misterio de la piedad Dios manifestado en que re y Pablo llega a decir señores yo yo Pablo el que tengo toda la revelación de la columna vertebral de la doctrina ¿sabes quién soy yo? yo soy el apóstol San Pablo cuñao Jesús empieza a decir yo me llevo a Dios y me aparto en el desierto de Arabia por tres años y medio me ha revelado todo el fundamento de la doctrina ahí va Pablo recibe la doctrina de la imposición de las manos y Pablo ahí va Pablo recibe la doctrina de la resurrección y Pablo ahí va Pablo recibe la doctrina de la Santa Cena y Pablo cha 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 pero señores se queda mirando al Espíritu Santo le dice Pablo esto no lo entenderías escribe esto y ya está y dice Pablo a la carta de Timoteo grande es el misterio de la piedad Dios manifestado en carne como dando a entender no hay explicación nuestra mente humana finita se desatería nos volveríamos locos cuando lo abandona entonces porque es muy fácil si estamos diciendo que Dios es todo Dios y Jesús es todo humano muy fácil saben por qué era dice Isaías capítulo 53 verso 29 creo que dice porque en él Dios cargó atención Dios cargó todo el pecado de la humanidad dice primera de Pedro son textos doctrinales que no puedo profundizar por el tiempo primera de Pedro capítulo 5 verso 1 dice porque en él fue el que se llevó sin tu pecado sin tener pecado es decir Dios Padre no es que se fuera de él eso está mal enseñado está mal predicado Dios jamás se separó de él pero ahí va había una expresión teológica que me hizo bien lo que hizo el Dios Padre hacia Jesús el humano fue lo siguiente dice la Biblia en un sentido figurativo que Dios le dio la espalda da a entender si sigo contemplándote mi mirada te voy a mirar porque yo soy un Dios de justicia y mi justicia no puede aprobar el pecado en otras palabras si cierro aquí ya que me estoy enredando mucho termino de esta manera tenemos que ser gratitud con nuestro Dios pues Dios abandonó todo lo que él tenía para cargar con el pecado por medio de la redención usted haya la justificación ante el Padre y por medio de la justificación usted haya la santificación no puedes entrar en la santificación si primeramente no pasas por la redención y cuando entro en la redención hallo la justificación para con el Padre no sabes una cosa pero yo lo voy a hacer solo me resta decirle te aplaudo el señal de gratitud por aquel milagro por aquel sacrificio gloria a su nombre aplauden por favor y que Dios les bendiga y a su nombre gloria gloria estamos siendo bendecidos en este santo lugar amén y gracias a Dios como no poder seguir con esta administración que ha hecho nuestro querido pastor amén con el fin de bendecir a la iglesia detrás de todo nuestro corazón hay una intención innata de querer bendecir a la iglesia de Ocharcuaga en el nombre del Señor amén bueno pues yo voy al grano cinco minutos una frase que dijo Jesucristo en la cruz han relatado todos mis hermanos la escena pero vamos a vivirla en dos segundos Jesucristo está suspendido entre el cielo y la tierra en un madero clavado hermanos míos su rostro hermanos míos lleno de golpes estaba inflamado por los golpes su corona de espina traspasaba sus sienes sus manos horadadas sus pies traspasados y por un momento cobra fuerzas para hablar y dice estas palabras que quiero hablarles de Jesucristo dice tengo sed Cristo dijo tengo sed parece irónico hermanos aquel que tiene la fuente de la vida aquel que de él nace los ríos del agua del agua de vida aquel es que que él tiene suficiente para suministrar a todo el que venga sediento delante de él hoy dice tengo sed no lo entiendo no lo entiendo como divino como divino Dios tenía facultades suficientes para bendecir a todos pero como humano tenía la debilidad para decir tengo sed y esto me hablaba Dios fuertemente a mi corazón diciéndonos hoy esta palabra que dijo Cristo esta frase es la que tiene que habitar en nuestros labios cada amanecer tenemos que acudir delante de la presencia de Dios diciendo tengo sed cada anochecer tiene que habitar esta frase en nuestro interior diciendo tengo sed de ti que no se aparente esta frase de nosotros porque cuando Dios creó al hombre en su máximo esplendor a su imagen y semejanza en cada ADN de nuestro interior en cada célula en cada átomo clama pidiendo a Dios tengo sed de ti Señor apuesto en nosotros una sed innata para que todos estando cediendo acudamos a la fuente que es Jesucristo no busques por donde aleluya no tienes que buscar la sed que hay en nuestro interior solamente se sacie buscando la presencia de Jesús hay mucha gente que son sedientos de venganza y cuando tienen la venganza siguen siendo insatisfechos hay mucha gente que tienen sed de riquezas y cuando tienen riquezas siguen siendo insatisfechos hay mucha gente que tiene sed aleluya de luchas de poderes pero cuando los tienen siguen insatisfechos pero hay de aquel que va a la cruz hay de aquel que va a la cruz hay de aquel que va a la cruz que va a la cruz y eso es de que van a ser de excel que va a la cruz y eso lo que voy a de aquel y lo que va a la cruz y lo que va a la cruz que va a ser deseo alguno, ni he negado a mi corazón placer alguno, pero concluye Eclesiastes diciendo todo es vanidad y africión de espíritu, todo es vanidad y africión de espíritu, todo es vanidad, seguí haciendo insatisfecho. David dice en una expresión, quien me diera a mí de beber del agua del pozo de Belén, tenía sed de victoria y de conquista, le trajeron el agua y no quiso beber, ¿por qué? Porque no era saciado con ese agua, pero un salmista, un salmista sediento de Dios, él dice estoy tan sediento que mirar, así como el cielo oraba como las corrientes de las aguas, así clamó por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed, pero entendido de qué tiene sed, no tiene sed material en este mundo, mi alma tiene sed del Dios vivo, entérese por una vez, su sed se calmará, guiando la presencia de Jesús, en el nombre del Señor. Y termino con esto, Señor, dame gracias por favor para decirlo, hoy quiero ser el eco de la voz de Jesús, hoy quiero ser el eco de la voz de Jesús, para decir como aquel momento que se levantó en el último y gran día de la fiesta, para decir, el que tenga sed, 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 venga a mí y lleva, y de su interior correrán ríos de agua de vida, solo quedó una pregunta a decir a la iglesia de Osterhuaga, saldrás de este lugar sediento, saldrás de este lugar sediento, saldrás de este lugar sediento, por favor acérquete a la cruz, acérquete a la cruz, su costado sigue abierto, sigue parando agua y sangre, ¡Gloria a su nombre de Dios! ¡Aplausos a los que el Señor les bendiga! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bien ver a la gente usada por Dios! Quizás para este mensaje había hecho falta gente muy sabia, somos gente del bulbo, apenas hemos ido ni al colegio, pero la cruz nos ha enamorado. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Quizás, quizás, no sepas decir casi nada, pero llevo toda la tarde llorando. ¡Gloria al Señor! Bueno, decía él, tengo sed. Aquel que dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Ay Dios mío. En el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ay Dios mío, dijo, tengo sed, y le daron a beber vinagre. Miren, leía el Salmo 22, solo voy a leer el 15. Como tiesto seco se siccome vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Por qué dijo, tengo sed? Aquel que dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Dijo, tengo sed, y le daron a beber vinagre. Estaba a punto ya de cerrar, y usar sus dos últimas palabras. Tengo sed. Y le daron a beber vinagre. Y bebió. ¿Por qué bebió? Buscando, buscando y buscando, encontré algo que, posiblemente, llevaba, como decía Manuel Carlos, varias horas en la coro. Por el peso de los clavos y del cuerpo, en los pulmones, no entraba suficiente aire. Y dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Y tenía que acabar la obra, y no podía acabarla, hermanos, sin decir la palabra, consumado es. No podía acabarla, no me importa beber vinagre, pero quiero tomar agua para mi garganta, porque no puedo acabar la obra. Sin decir, de tal está ahí, la obra es concluida. No me importa si hay que beber vinagre, pero quiero acabar la obra. No podía acabar la obra. Vinagre. Pero no me importa con tal de que mi garganta se entrece. No me importa con tal de que pueda soltar la frase. Ay, Dios mío, qué frase. Qué peso de frase. En el griego es de telestai, es cuando alguien, por ejemplo, se pide prestado y le paga. Dice de telestai. Pagado. Pagado. Concluido. Y esa era la frase que usó en la cruz de telestai. Concluido. Pagado. Y exhibió los principales y potestades públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que triunfo, hermanos. Que gloria, triunfando desde la cruz. Podemos triunfar desde un coro, desde un púlpido. Pero triunfando desde un coro, Dios mío. ¿Qué vería el malhechor de la cruz, hermanos? Si leen la Biblia se darán cuenta, que no hay un mensaje de arrepentimiento al malhechor. Pero, ¿qué vería, hermanos? Que el malhechor le dijo al otro, ¿no tenés tu adiós estando en la misma condenación? ¿Qué vería? Yo creo, hermanos, que algo de lo que vio, quiero suponerlo, que yo lo he dicho, pero hoy no quiero saltármelo. ¿Ustedes creen que para clavar un malhechor en la cruz, haría falta 20 hombres para sujetarle la mano? Y cuando le clavaba el malhechor, lo injuriaba al verdugo que le clavaba. Pero cuando llegó la hora de mi Cristo, quiero verlo. Dile a mi Cristo, a mí que nadie me sujete. Tengo poder para voler mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¡Verdugo clava! El verdugo que le clava no le puede mirar, porque si le mira no le clava. Estaba acostumbrado a que los malhechores injuriaran, pero mi Cristo todavía le miró con amor. Yo creo que le clavó el verdugo mirando a otro lado, no puedo clavar. Y el malhechor desde la cruz le miró. ¡Mira! ¡Te conozco de la vida! Tus mensajes no me convirtieron. Ni tus milagros. Pero este testimonio que has dado a la hora de clavarte. ¡Tu cruz! ¡Tu testimonio! Y me ha convencido. Esto no hay que lo haga si tú no eres. ¡Qué bonito, hermanos! ¡Triunfando desde la cruz! ¡Aleluya! Nunca más tocaremos un mensaje más grande y más poderoso. ¡Aleluya! Jesús dijo, Dios en el cielo, ¿quién irá por nosotros? Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí, Dios mío. Y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa de cacerarse, sino que se despojó a ti mismo. Y en condición de hombre, fui llevado a la muerte y muerte de cruz. Quiero dejar el cierre para último, que no sé quién es. Pero quédate con este mensaje. Consumado es. ¡Gloria tenga su santo nombre! Y Jesús volvió a gritar y dijo, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Cuando Cristo dijo esta palabra, se produjeron dos hechos. Uno, que el infierno tembló, creyendo en un principio, que entregándole y muriendo en la cruz, iba a ser su ruina y su derrota. Se dio cuenta, de que muriendo él, era la victoria de muchos. Y el centurión que lo entregó, dijo, verdaderamente, es que era justo. Pero los demás que estaban alrededor, tuvieron que golpearse el pecho, confesando que él era hijo de Dios. Hoy tengo que decir, que en su muerte hay vida. En su muerte hay vida. En su muerte hay vida. Los héroes mueren y se olvidan. Los conquistadores mueren y son enterrados. Los luchadores luchan, mueren y sus batallas se olvidan. Pero cuando él muere la cruz, no se puede olvidar. Porque la iglesia de otro enjuaga, tiene vida por él, tiene vida por él, tiene vida por él. ¡Gloria a él! Por eso cuando mueren, en el anfiteatro, cuando sufren, cuando padecen, cuando son desgarrados, cantan, porque por dentro sienten algo indescriptible, algo que nunca han sentido, que la vida verdadera se acerca, que las manos de aquel crucificado ya no están clavadas, sino que se acerca a ellos. Y ellos dicen, en tus manos encomiendo mi vida. Ahora, te digo, la muerte ha de llegar para todos. Pero si supiéramos verdaderamente lo que nos espera. Si un segundo sintiéramos, lo que él nos tiene reservados. Si un instante nos dejaría Dios, ver lo que él nos tiene preparados. Es un instante, en mitad de toda una vida, diríamos, no nos mandes otra vez. No nos dejes volver. Queremos quedarnos contigo. No queremos volver a llorar, volver a sufrir, volver a padecer, volver a querer escasez, volver a querer enfermedad. Si no es así que me perdonen los puristas, pero quiero decirlo así. Estimable ante los ojos de Dios, es la muerte de sus justos. Cuando cierras tus ojos, no hay momento más estimable ante la presencia de Dios. Dejas esta tierra, los cierras, pero para abrirlos y encontrarte con él. Encontrarte con él. Encontrarte con él. No temas a la muerte. No temas a la muerte. No tengas depresión por la muerte. Que la muerte simplemente es una compañera que te lleva a la vida eterna. Ay, ay, si verdaderamente lo sintiéramos. En esta hora, en este instante, en este momento, diríamos, ven, 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 ven. Ven, 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 aquí hay uno, dos, tres, cien, doscientos que claman. Ven pronto, ven pronto, ven pronto. Ven a por tu iglesia. Pero él no solamente, que es mucho, te da la vida eterna, sino cuando abras tus ojos, cuando los abras delante de él, cuando lo mires a él por primera vez y lo contemples, él se apartará un instante. Perdóname, él se apartará un instante. Y detrás de él estarán tus seres queridos, los que antes han llevado la dicha ya de estar con él. Porque no es una tristeza y una agonía, aunque como hombres lloremos y suframos, es una victoria, es una alegría, es un gozo. Por lo que lucharon, por lo que sufrieron, por lo que padecieron, ya lo han conseguido, ya están con él, ya están con él. Se apartará y te dejará ver a tus seres queridos y a los míos. Por su muerte tenemos vida. Ay, Padre, vida eterna. El demonio dice, se acaba cuando mueres. Eres polvo y hay polvo a devolver y se acabó. Reprendo a los demonios y al infierno. No lo creo. Cuando muero empieza mi verdadera vida. Con Cristo, en el cielo, en el nombre del Señor. ¿Cuánto disfrutas en la tierra? Cinco, diez años, quince, no lo sé. Pero mira, en el cielo no hay tiempo ni relojes. En el tiempo ni segundos, minutos ni horas.